Música Quitarse el miedo a un tarde, como diría a mí, que es algo nuevo para mí. Y algún trabajo que hicimos en Powerpoint también, en el caso mío, la Municipalidad del Huarco, que es donde yo vengo. Me ha llenado mucho porque yo ni siquiera sabía encender una computadora. Y hoy por hoy, ya la enciendo y ya la traveseo, decía yo a Michi que para aprender, yo creo que yo tengo que tener una computadora en mi casa. Y me lo voy a proponer para el próximo año de Cine School. Me siento muy bien porque en estos días de capacitación he aprendido mucho. He tenido miedo a la tecnología y me han enseñado a estar más segura y a manejar bien todo lo que yo quisiera. He mejorado mucho en lo que es el usar el correo electrónico, las redes sociales. He aprendido bastante, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Bueno, es que de computación no sabía casi nada. En el TEC había llevado un cursillo, pero no fue así como muy provechoso, fue como lo básico. Y aquí siento que aquí sí he aprendido ya de cuantas redes sociales, de esa comunicación muchísimo mejor. La confianza, que yo ahora tengo más confianza de sentarme frente a una computadora y explorar. Que antes no lo hacía con tanta libertad, por miedo a jararme una torta, como dicen. También me interesó mucho, mucho la parte de la seguridad, que nos explicaron a la hora de utilizar las redes sociales, que ahora es como solo para mí. Sencillamente, no tenía esa protección y de ahora en adelante la voy a empezar a aplicar. Mi autoestima. He perdido el miedo a tocar la computadora. Ya me siento más en capacidad de hacer mis cosas sin tener que pedirle a otras personas y esperar que tengan tiempo.